Aunque duden de algunas de estas historias, hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. ¡Churros! ¡Churros! ¡Churros glaseados! ¡Ay, mira eso! Dos mejores amigos. ¡Ay, enamorados de la misma chica! No sea el héroe del pueblo, María. Pero te juro, con todo mi corazón, que jamás dejaré de amarte. ¡Ay, enamorados de la misma chica! ¡Ay, enamorados de la misma chica! ¡Gracias!